Moni Mejía, Español Tancho, Los Ángelos, Diabríos Siempre, Arriba, 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 Familia León, Échale, Échale Es con mucha voz ¿Cómo quisiera dibujarte en las palmas de mis manos? No se puede, no se puede porque tienes otro amor No se puede, no se puede porque tienes otro querer, porque tienes otro amor ¿Cómo quisiera dibujarte en las palmas de mis manos? ¿Cómo quisiera dibujarte en las palmas de mis manos? No se puede, no se puede porque tienes otro amor No se puede, no se puede porque tienes otro querer, porque tienes otro amor ¿Y dónde son las familias de hecho? ¿Cómo quisiera que tú me quisieras? Así como yo te quiero, así como yo te amo Mi corazón te lo pide chiquita, mi corazón te ama ¿Por qué me dices eso? Y cómo quisiera olvidarte de mi mente y aburrarte No se puede, no se puede porque tanto me enamoré No se puede, no se puede porque tanto me enamoré No se puede, no se puede porque tienes otro amor No se puede, no se puede porque tienes otro amor No se puede, no se puede, no se puede porque tanto me enamoré No se puede, no se puede, no se puede porque tienes otro amor ¿Dónde está Armando Cancho? Pablo Cancho Anthony Cancho Don Erato Cancho Hugo Averí Raúl Cuba Mario Quispe Para Abelino Palomino Jorge Palomino Muchas gracias, muchas gracias A gozar, a gozar, a gozar Muévete, muévete Y ese pasito, y ese pasito Bien pegadito, bien pegadito Arriba los solteritos Arriba los banditos Vamos a ver si Roja Navarro Muévete, 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 muévete Necesito barcaya Ver si Roja Navarro Salud, 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 salud ¡Escúchalo! Salpateadito, salpateadito, salpateadito Emerson y los alegates del escenario ¡Qué rico! Mario Quispe Barrios El Chacoyino de Oro Honorando Cancho Morito Chacoyino ¡Ey! 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 ¡Oídalo, oídalo! ¡Satrita Pariona! ¡Tromo, tromón! ¡Y Teo Pino Cancho! Los recién casados, los recién casados ¡Dale, dale, dale! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Eso! ¡Y otra vueltacita por aquí! ¡Eso! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Eso, mi amor! ¡Ahora, ahora! Sinturita, calderita Sinturita, calderita Sinturita, calderita ¡Quiebrala, chocito! ¡Quiebrala! ¡Quiebrala como noche! ¡Quiebrala como noche! ¡Así se baila! ¡Así se lo sabe! ¡Ay, ay, ay! Día, día, dita Corazón Día, día, dita Corazón Día, día, dita Corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Como!